Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Las piernas son las que se trabajaron más. Estaba algo nervioso, entonces no me concentraba. Tienes que ir muy derecho para no aplicarle tanta fuerza a la rodilla. Obviamente la ropa no es la indicada. Ser una pelota medicinal. ¡Se cae! Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto a lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo les va a los chicos de Educación Física en su segundo reto? Bien, el segundo reto tiene que ver con lanzar el balón a la canasta. Se colocarán al inicio, en posición de pie. Correrán en cuadrupedia, caminarán en cuadrupedia para que posteriormente hagan una rodada en C. Después se levantarán, correrán, se desplazarán de frente y saltarán un resorte. Y pasarán el otro por debajo de ambos. Al llegar a una meta, de ahí lanzarán el balón hacia la canasta. Todo eso durante dos minutos. Hay que hacer el mayor número de veces, de pasadas, la misma ruta. La misma ruta. Es cuadrupedia. Cuadrupedia es ir en cuatro pies y manos. La última cosa. No. Música A la hora de dar la marometa y pararte, te sientes todo mareado. El piso estaba bien caliente. Se puede, se puede, último, se puede. A la tercera vuelta ya no podía más. Mi tiempo se acabó. Música Creo que sí lo puedo hacer. No me he comparado ver que hacerlo. No estoy acostumbrada a entrenar en espacios abiertos. Probablemente el saltar que te da a veces cuando no tenemos el hábito nos da un poco de inseguridad al momento de lanzar y caer por esas cuestiones de caídas o respones. Música 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 Hace demasiado calor y eso yo creo que son factores para que me cansara más rápido. Música Tiene más como que, no sé, tiene mucha resistencia física Sigue respirando, sigue respirando, calma Sentía que me faltaba ya aire Eso creo que fue lo que más se me, lo único que se me convirtió 8 vueltas 8, 4 y ya está, que me moría Se ve demasiado sencillo Las primeras dos vueltas sentí que iba bien Y dije, sí puedo, pero después ya Te agitas muy, muy, muy rápido Pensé que era muy fácil y pensé que sí lo iba a poder hacer más rápido Pero ya, pues simplemente no lo pude hacer así La última, ya la última ya no podía nada Es un poco frustrante no tener la fuerza y querer seguir continuando Y la fuerza se me iba de las piernas Esto fue lo que pasó en el segundo reto de la carrera de educación física Ahora vamos a ver qué nos dice Alberto Juárez A Miriam, que hizo un menos recorrido Le damos dos estrellitas En cuanto a Andrés Realizó más recorridos Hizo una coordinación adecuada Le damos tres estrellas Y en cuanto a Paula Le dificultó un poco a pesar de sus condiciones Pero la actitud y la disposición que tuvieron fue adecuada Le doy una estrella Así les fue a los chavos de educación física en su segundo reto Veamos mañana cómo les va en el tercero y último Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse No te pierdas el día de mañana Interesados Presentarse Esto es algo de lo que podrás ver Hola chicos Hola Voy a ser por el día de hoy Su profesora de educación física En la colchoneta nos vamos a dar una marometa Sí saben dar marometas, ¿verdad? ¡Sí!